Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. A ver, una cosa. Inés, ¿sabes en qué programa estás? Estoy segura. A ver, aunque me cambien de estudio y de video wall por antifascista, no quiere decir que no sepa estar más o menos ubicada, Nerea. Sé que ahora mismo la canción de moda por excelencia es la de Shakira y la de Flowers. O sea, estoy perfectamente... Estoy en eje con la contemporaneidad absoluta y sé que estoy con Nerea Pérez de las Heras, una de las mejores comunicadoras, por no decir la mejor, de Europa. Y una buena amiga tuya, sobre todo. Y un pedazo de Furby que te quita ahí como la visibilidad a que sí en los teatros, cariño. Exacto, porque cómo no va a quitar la visibilidad con ese pelo que tiene esa peluca. Nerea, fíjate, la que se ha liado en tan pocos días. La que se ha liado mientras estábamos por ahí, por supuesto, como no podía ser de otra manera, vamos a empezar con un audio que estos días ha estado dividiendo España, ha estado este país revolucionado, ha indignado a una gente, a otra gente le ha parecido revolucionario, empoderante. Es un tema que divide al país estas palabras que han encendido el debate feminista. Perdón sobre esto, la ecografía de 4D, ¿en qué semana sería? Pues ese dato no lo tengo, pero estoy seguro que pronto lo podemos aclarar. Yo es que no sé mucho de embarazos. Anda, que os lo hemos colado, ¿eh, mejorcita? Pensabas que te íbamos a poner nadie como tú. Mira, ya no sé ni qué estoy cantando, pero... ¿Qué te ha parecido ahí ese bebé gigante, fascista, vicepresidente de la Junta, García Gallardo, de VOX, que dejó claro que él no sabía mucho de embarazos en general, no sabía mucho de nada. Ese es un pequeño spoiler que yo le lanzo, le invito, por si acaso él quiere recoger esta reflexión. No íbamos a hablar de la canción. ¿Por qué no, Nere? Yo siempre quiero hacer estas cosas y tú nunca me dejas. Podríamos llegar, hasta ahí podíamos. Mira, a ver, a mí la canción me parece fantástica. ¿Te ha gustado? Me parece genial, pero a mí todo lo que suena a bollería industrial, a mí me gusta, a mí me gusta. Me gusta Karol G, me gusta Shakira, me lleva gustando toda la vida, me encanta. La canción me parece un desahogo súper legítimo, una cosa muy divertida, una maravilla. Incluso lo de insultar a otra mujer, pues claro que sí, porque la sororidad de verdad que no funciona como una secta, funciona de otra manera. Mira, aquí lo de hablar fatal de otras mujeres, sobre todo si son fascistas, lo hacemos constantemente. O sea, me parece que no pasa nada. Pero, chica, de ahí a que sea un himno revolucionario y empoderante, tremenda, yo qué sé, es que para mí era como escuchar cuando estaban las oficinas a Patri de Recursos Humanos en la máquina de café diciendo que si los churumbeles, la hacienda, la suegra, es que se me hace una cosa como un poco rancia. Sí, antediluviana, efectivamente. Un poco fifties. Es una vivencia que a mí de verdad que me pilla súper lejos. O sea, que la escucho y digo, bueno, bailaré, pero tampoco es... No es empoderante, chica, es la casa de Bernarda Alba otra vez. O sea, tú la otra, lo demás allá. Un recurso literario muy ya sobaete, efectivamente. ¿Sabes lo que es empoderante? La cuenta bancaria de Bizarrap. Poco se está hablando de eso, lo tengo que decir. Y bueno, pues sí, a mí me parece una pareja turbotóxica, pero quién o lo ha sido en un momento determinado de su vida. O sea, es que fíjate, incluso hablando de parejas o de dúos tóxicos, Lady Gaga y Lana del Rey, ya sabéis que ellas vivían en su Brooklyn natal y hacían sus conciertos y Lady Gaga empezó a ser más... O sea, empezó a ser famosa antes que Lana del Rey y tiene varias canciones, Lana del Rey, dedicándoles a Lady Gaga diciendo Crazy Gaga y cosas así. O sea, sin bromas. Que no pasa absolutamente nada. Si es que yo te digo que a mí, incluso esta queja de Patri y de Recursos Humanos en la máquina de café me parece absolutamente legítima. Otra cosa es que esa experiencia estructuralmente responda a valores que a mí me convenzan, me apelen o me gusten. Pues chica, no. Pues hablábamos con las noticias que aquí hay una de exrajando también. ¿Qué pa' qué? Saldremos mejores. Carrusel de Noticias. No te lo vas a creer, Nerea. Sorpresa, sorpresa. Hablando de parejas tóxicas. Hablando de parejas tóxicas, efectivamente, esos rugrats que están ahora mismo dirigiendo el gobierno de Castilla y León, pues ya sabes que han hecho esas desafortunadas declaraciones en las cuales, con unas nuevas medidas antiabortistas, ofrecían la posibilidad de implementar en el protocolo ecografías 4D, escuchar el latido del feto o reforzar atención psicológica a las mujeres que quisiesen abortar. Todo esto, evidentemente, en la sanidad pública, que ya se ve con la nueva norma, con la nueva ley del aborto. Pero el gobierno a todo esto ha dicho que, por favor, que se abstenga de aplicar estas medidas, que qué es esto y que va en contra de las recomendaciones de la ONS, que por supuesto va en contra de defender la libertad de las mujeres y su derecho de interrumpir libremente el embarazo. Y bueno, pues básicamente esta ha sido la película. Matices pocos, sobre todo respecto al derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos. Lo que tienen es un follón monumental. Y hablábamos de parejas tóxicas que no se comunican y no se llevan del todo bien. La comunicación es importantísima entre Mañueco, sobre todo, y Juan García Gallardo, su vicepresidente de Vox. Porque, claro, el tipo ha cascado todo esto a los sanitarios, profesionales sanitarios de Castilla y León. No les ha llegado nada. Mañueco está diciendo que sí, que no, verdades a medias, que esto se va a implementar, que no. Como que el obligar a los sanitarios a ofrecer esta posibilidad, Juan García Gallardo, lo presenta como una ventaja, como una maravilla. Pero, claro, los parámetros de Juan García Gallardo es que pone como ejemplo de moral a Hungría, que es un país de ultraderecha antiabortista que limita el derecho de las mujeres a su derecho al aborto. Entonces, esta movida del latido es como el primer paso de una ofensiva internacional, no se la ha inventado Vox, para limitar el derecho de las mujeres al aborto. Empiezan por ahí. O sea, empiezan por ofrecer esto como una posibilidad, el obligar o ofrecer a los profesionales sanitarios, que como vemos en España, algunos son objetores de conciencia. O sea, que cuando una mujer que ya ha tomado la decisión de abortar está sola, o sea, en una consulta, hay que controlarlo, hay que tener cuidado con lo que se puede hacer y con lo que no. Entonces, ofrecer la posibilidad al sanitario que le diga, no, no, es que yo por ley debo hacerte escuchar el latido. Claro, pero bueno, por ley no, porque eso va contra la ley. Y de hecho, la ley, o sea, la norma estatal es la que precisamente está al amparo de todos los derechos de las mujeres y esto es sencillamente como al entrar siempre el conflicto de competencias en materia sanitaria que se tiene delegada a las comunidades autónomas, pues lo que hacen ellos es ofrecer la posibilidad. O sea, ellos en todo momento están diciendo, no, 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 yo no estoy imponiendo esto, esto es una posibilidad que se les está ofreciendo a los sanitarios. Miren ustedes, cuando durante un embarazo normal de una persona que sí que quiere llevar a término su embarazo solamente se les está ofreciendo desde la sanidad pública tres ecografías, tres ecografías normales, sencillas, nada de ecografías 4D. Ecografías 4D. Ecografías 4D sobre una cosa que todavía es literalmente una judía saliendo con una raíz. Pues miren, ustedes lo que son es sencillamente unos dementes, eso por un lado. Luego lo segundo, recordemos que Castilla y León en algunas de sus provincias tales como Zamora, Palencia, Ávila o Segovia no notificaron ningún aborto entre los años 1988 y 2018 al Ministerio de Sanidad en sus centros públicos por las cuestiones que estabas tú comentando antes de los objetores de conciencia. La ley del aborto precisamente se ha hecho para que las mujeres tengamos garantías de poder tener el derecho a la salud pública garantizada en todos sus aspectos, entre ellos por supuesto el derecho al aborto. O sea, es decir, que en los turnos haya siempre alguien que pueda practicarlo. Porque claro, en cuanto el jefe del hospital dice, este hospital es objetor de conciencia porque a mí me han puesto aquí de director mi colega, el de la diputación provincial o el mi colega el tal, evidentemente ahí tiene un sesgo objetivamente político. Y eso no quiere decir que luego después todos los sanitarios, ginecólogos y ginecólogas que están allí sean practicantes de esa objeción, sino que simplemente atienden órdenes. Y dicen, no, es que esto no es así. Y tampoco lo pueden hacer con una percha en un almacén porque esto ya no es el siglo XVIII. No sé si me explico. Entonces, la movida esta es muy seria. Es muy seria porque para empezar es como una especie de arrojaera política que se están haciendo, una tiraera política entre Vox y PP, como amenazando de a ver quién tiene los machos más cogidos y que es bastante determinante para lo que luego después van a pasar en otros puntos, efectivamente, en otros puntos de otras comunidades autónomas. No es baladí, no es un juego de tal, pero yo creo que ellos en otra parte son plenamente conscientes porque hasta el propio PP se ha asustado. Hasta el propio PP ha dicho, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Que se me ha escapado, ¿sabes? O sea, cariño encogido a los niños. O sea, hasta el propio PP se ha asustado de las declaraciones por parte de este señor que yo creo que ni las habrá consultado con Bañueco, por otra parte. Es que no se han hablado. O sea, no hablan desde el jueves, según ha dicho. Porque el PP, siendo consciente, y aunque sea pronatalista, antiabortista y todo lo que quieras, no son tan torpes de quererse poner frontalmente contra una cosa que jurídicamente no tiene sentido. Porque la ley general del Estado va a estar... O sea, chocan contraposición contra la comunidad autónoma y ellos no pueden ir en contra de esa norma. No sé si me explico, Nerea. Ya está en el Código Penal. O sea, en el Código Penal, en la última ley del aborto, en el Código Penal, dice que cualquier medida coercitiva contra una mujer que quiera abortar, ya sea ponerte con una pancarta en las clínicas que practican abortos, o ya sea decirle, ah, bueno, pero tú estás segura de esta decisión que has tomado, pues te voy a, en un momento de vulnerabilidad emocional y frente a un profesional sanitario, que siempre en estos casos estás en una situación vulnerable, emocionalmente rara, que ya la has pensado mucho, dar un pasito más, como si fuera, encima te lo venden como si fuera una cosa positiva. Esto no se lo ha inventado Vox. Esto es parte de una estrategia internacional, pensada y es una ofensiva además en muchos sitios. O sea, en Hungría ha funcionado, en Polonia ha funcionado y en Estados Unidos esto de exponer a las mujeres al latido ha acabado con la falta de garantía constitucional del derecho al aborto, o sea que se ha derrocado el Roe versus Wade. Entonces es trágico, es que esto puede ser el principio de cosas muy graves, sencillamente que se plantee. Luego además a mí este enfoque de García Gallardo, esta risilla de jeje, no sé mucho, de embarazos, me parece repugnante. Total. Me parece repugnante. Es como reírte en tu puta cara. Claro, además es que como que condensa la condescendencia. Paternalista de mierda. Con la que siempre se acercan a cualquier asunto que tenga que ver con los derechos de las mujeres. Ja, ja, lo vuestro, esos días. Yo qué sé, los abortos. Estáis con el tomate, o sea, me cago en tu puta madre. No voy a hacer amenazas de muerte que quedan grabadas. A este pavo le preguntan cómo se va a aplicar, en qué semana se va a aplicar, y él cada vez que abre la boca, esto no es lo más grave que ha dicho, no sé mucho de embarazos, no es lo más grave que ha dicho. Ha puesto como ejemplo y como referente a Hungría. O sea, a Orbán, a un gobierno posfascista que ha limitado el derecho al aborto y que tiene verdaderamente unas movidas respecto de la familia nuclear en su ordenamiento, que dices, guau, que estoy leyendo, Dios mío, mis ojos, socorro. Porque dice que están ayudando a fomentar la natalidad. Con personas que querían, que no querían la natalidad. Esas son tus medidas. Luego están en contra de cualquier medida social para que las mujeres y las criaturas… Sí, efectivamente. Para preservar un poco las garantías de las personas que ya están aquí, la gente que está en riesgo de escurriución social. Luego son personas que se pasean con muchísimo gusto por la calle Fuencarral, pasando por encima a todas las personas que están sin hogar, durmiendo encima de las rejillas del metro. Y bueno, esas personas evidentemente están como un lechoncito recién nacido, blanquito ario, privilegiado, del seno, de león. ¿Cómo le vamos a abortar? Anda, hombre, váyase usted a tomar por culo. Se juntan, tienen sus pequeñas citas para café, tienen sus pequeñas fiestas de pijama, como el Congreso Mundial de las Familias, que ahí se juntan todos los Orbanes, todas las Melonis, todos los lobbies antigénero. Y se juntan también la gente de las terapias de reconversión para maricones lesbianas y trans. Toda esta gente, o sea, lo del latido lo tiene pensado de antes y lo han hecho en otros sitios. ¿Y qué está pasando en Perú? Vamos a presentar este bloquecito como si fuera una maquetación cutre de Instagram, porque no tenemos otra manera de decirlo. Pues que, como comentábamos hace unas semanas, el presidente Pedro Castillo se ha dado lo que se ha llamado de manera muy extraña un autogolpe de Estado. Dina Boluarte, vicepresidenta que estaba en su gobierno, ha tomado el mando y los seguidores defensores de Castillo se han organizado. Hay protestas por todo el país que ya dejan un número considerable de muertos. Para acompañar toda esta situación, tenemos directamente en Perú a Inés Santaolalia, periodista del país, que está haciendo toda la cobertura de lo que está pasando y yo creo que nos va a poder ayudar a poner en contexto toda esta situación. Inés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantada de estar con vosotras. Cariño, muchas gracias. Primero ponnos un poco en situación porque nos ha desorientado y creo que a todo el mundo que esto se enfoque como un autogolpe de Estado, que es una figura muy rara, cuando Pedro del Castillo no tenía ni el apoyo del Supremo, ni el apoyo del Ejército, ni el apoyo incluso de parte de su propio partido. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué tuvo alguna vez poder real? ¿Era para desbloquear esta inestabilidad política en la que se encontraba? Pues en realidad esa es la gran pregunta que queda de todo esto porque es imposible saber qué fue realmente lo que lo llevó a tomar esa decisión, que no tenía, no sé, era una huida hacia adelante pero que no tenían ninguna opción de prosperar. Realmente él vivía muy atormentado, él nunca fue capaz de hacerse con el poder, él no conocía a los entresijos del poder cuando llegó y al principio trató de rodearse de políticos modernos y de izquierdas. Pero luego estos enseguida se bajaron del carro del gobierno porque consideraban que el presidente actuaba de un modo muy errático. Entonces él decide rodearse de todo lo contrario, de una gente ultraconservadora, de una gente políticos de dudosa credibilidad. En el año y medio que estuvo en el gobierno él cambia cinco veces de primer ministro y releva a 50 ministros. O sea, es una barbaridad. Realmente nunca consiguió tener un gobierno estable. Además se sumaban denuncias de corrupción por alrededor de su familia, del mismo, de los miembros del gobierno y por el otro lado pues tenían frente al Congreso. Es algo que lleva pasando en Perú los últimos años. Perú lleva seis presidentes en cuatro años y generalmente acaban saliendo por este enfrentamiento entre el Congreso y el propio presidente. Obviamente el Congreso estaba radicalmente en contra de Pedro Castillo y le hizo también muy difícil pues el transitar y el tener el poder. Entonces lo que hacían era constantemente emociones de censura contra él. Él había pasado dos, las había superado y esa tarde que era el autogolpe, ese fallido, era la tercera. La tercera moción de censura la que debía presentarse. Seguramente le iba a pasar también porque realmente no había una mayoría para echarlo. Pero quién sabe por qué decidió hacer saltar todo por los aires y hacer este anuncio en televisión que acabó en menos de tres horas con él entregado por su propia gente en la comisaría de policía. Toda esta situación precisamente lo que ha generado han sido protestas, manifestaciones, especialmente en la zona de la Sierra Sur con la presencia de muchos antidisturbios. Estos manifestantes que se han echado a las calles y que han bloqueado puentes, carreteras, etcétera, han llevado a que se haya saltado toda esta situación con decenas de muertos en las últimas semanas debido a las movilizaciones. ¿Cómo está siendo la actuación policial con los manifestantes? A ver, la actuación policial está siendo desmedida, o sea, está habiendo represión contra estas manifestaciones. Creo que es importante decir que, a ver, Pedro Castillo en realidad no tenía un partido, claro. A él lo escoge un partido como candidato. O sea, un poco como un casting. Pues el líder del partido no se podía presentar por denuncias de corrupción y entonces busca a este maestro rural que le parece que tiene carisma para presentarlo de candidato. Y por sorpresa para ellos mismos también pues acaba ganando. Entonces, realmente las bases de Castillo no son el partido, sino son estas poblaciones de las regiones andinas que se sienten completamente fuera de cualquier esquema del Perú real. O sea, hay un tercio de la población que vive en Lima y lo que no pasa en Lima pues es como si no sucediera. Es como si no tuviera importancia. A Lima, Lima no mira a las regiones. Entonces, esta gente se siente... Son regiones empobrecidas, se siente completamente aparte del Estado. Tener a Pedro Castillo como presidente para ellos era por primera vez una oportunidad. Y realmente Pedro Castillo lo que hizo durante el tiempo que estuvo en el gobierno fue denunciar que el Congreso le impedía gobernar. Él puso mucho de su parte, pero es verdad que también las élites políticas le estaban constantemente intentando ver cómo sacarlo de juego. Entonces, él se apoyó mucho en eso y ese fue el mensaje que caló en toda esta gente de las regiones. Con lo cual, cuando sale, cuando acaba encarcelado, pues para ellos se convierte casi en un mártir. Es como la única opción que tuvieron en su vida de llegar al poder y acaba encarcelado. Y ellos lo que hacen es defender que realmente Lima y la élite política del país no permitió que gobernara un maestro rural que era de los suros. La élite política del país, que entendemos que sigue totalmente impregnada por el fujimorismo, que aunque no esté gobernando de facto, sí que está en las instituciones, sí que está en el ejército y sí que está en las élites. Bueno, claro, y tienen todavía una bancada muy importante en el Congreso. En general, es fujimorismo y no. Es un montón, una amalgama de partidos políticos, muchos sin historia, que eso es algo que está pasando mucho en América Latina, los partidos tradicionales como que se fueron dinamitando, partieron fuerza, entonces surgen así partidos. No hay bases, no hay militancia y realmente si alguien mantiene unas bases claras es el fujimorismo. El resto son partidos un poco, pues como este, Perú Libre, que aparecen de pronto y buscan como invitados, estrellas especiales, y las hacen candidatos, o sea, pues los convierten en candidatos y los llevan al poder. Claro, esto genera que llegan a revistas gente que no conoce para nada cómo funcionan las instituciones y entonces eso genera muchísimos problemas. Y las élites de, a ver, pero hay un problema muy grave de racismo y de centralismo. Pasa un poco en todos los países de América Latina, es la verdad que, por ejemplo, en Colombia, pues Bogotá es, como capital, pues es muy centralista también, pero bueno, tiene otros polos, está Medellín, están otras ciudades, está Cali, Lima, en Perú, realmente Lima concentra todo el poder y realmente estas regiones pues viven completamente marginadas. Pues muchísimas gracias Inés, gracias por tu tiempo, por la conexión con nosotros y seguiremos pendientes. Y dicho lo cual, Nerea, nos vamos a uno de los temas centrales que nos apetecía ya desde hace muchísimo tiempo. Nos apetecía, tampoco nos apetecía. Lo teníamos que hacer, pero hemos encontrado la manera de que nos resulte placentero. Anda. Que ahora la vais a ver. Anda, invitada de ensueño que se dice, querida, vámonos con el tema central. Saldremos mejores. Bueno, llevamos del orden de 825.000 episodios de Saldremos Mejores diciendo que queríamos remangarnos y meternos en todos estos asuntos en los que interviene el Poder Judicial, el relevo del Consejo General del Poder Judicial y su bloqueo, por lo tanto el del Constitucional, el sesgo o no sesgo machista de los jueces en todo lo que tiene que ver con la aplicación de leyes contra la violencia machista. Bueno, todas estas cosas, si decíamos, tenemos que traer a alguien pero experta, experta de verdad para que nos hable una jurista, pero una jurista de pata negra de verdad, compañera. Oye, pues qué maravilla, efectivamente, cuando decimos que queríamos hacerlo, lo que hemos hecho ha sido realmente eludirlo hasta este punto, compañera, y por qué no añadir a todo lo que has dicho tú antes que efectivamente es uno de los poderes que rigen también nuestras vidas y nuestra democracia. Así que para ello nos acompaña una compañera, como se suele decir en estos términos, pero no es una compañera de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino que es abogada laboralista, magistrada, jueza, alcaldesa de Madrid entre 2015 y 2019. No sé si te quiere ya sonar que ejerció también de vocal del Consejo General del Poder Judicial, o sea, que se lo conoce bien entre el 96 y el 2001, o sea, que ya es una persona senior y ha estado dedicada a la carrera judicial durante 30 años, o sea, el máximo de cotización. ¿Sabes de quién te hablo? Efectivamente, de Manuela Carmena. Manuela Carmena. Hija mía, qué presentación. A verte la hacen en todos los sitios igual, yo creo. Bueno, no, me he tenido así, muchas gracias, saltando de un sitio para otro. Bien, 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 es que tú no tienes Linkedin. No, no lo tengo. Ni falta que te hace. Es que claro, es que a lo mejor tardamos 45 minutos en recitar todos los artículos, todas las cosas, todos los logros. Nada, que va, yo veo, se veo muy sueltas, así que muy bien. Lo que no habéis dicho es una cosa, y es que yo tengo un programa de radio también sobre la postura. ¡Anda! A eso íbamos. ¡Anda! ¿Cómo es? A que eso no lo esperabais. Un programa de radio, ¿no? Uno de los mejores podcast de Podium actualmente ya en Parrilla, efectivamente, que es, ¿de qué va, Nerea? ¿Tú te has podido escuchar algo? Para vosotras que nos estáis escuchando, ayer, 17 de enero, estamos grabando esto con Manuela Carmena y hoy se está estrenando su podcast, que es un espacio de ocho episodios, ya está el primero en el aire, de conversaciones tranquilas sobre temas que a ti te interesan, Manuela, sobre destrucción de tópicos y de cosas que tenemos ya como muy insertadas que son así y ya está, y sobre las que quieres reflexionar con diferentes invitados, invitadas, cuéntanos tú. Manuela, ¿de qué no te importas? la verdad es que a mí me parece que está bien hablar de cosas que a todos nos preocupan, pero que a lo mejor hemos pensado que son así porque tienen que ser así, ¿no? Y a mí una de las cosas que yo creo que siempre me ha gustado mucho es decir, ¿y esto por qué tiene que ser así? Y meter un poco como los dedos en los temas, ¿no? Y eso me gusta. ¿Qué temas? A mí me preocupa muchísimo que la clase política mienta tanto, ¿no? Que se mienta tantísimo, ¿no? Yo os confieso que, y ahí viene la palabra confesar muy en su sitio, que cuando era alcaldesa yo veía cuando había actos religiosos, pues que había muchos compañeros que, en fin, que yo veía que no tenían un comportamiento así como muy respetuoso con los mandamientos, con los diez mandamientos, y les veía a todos comulgar y tan religiosos y tal. Y un día yo empecé a pensar, oye, ¿estará en vigor esto de los diez mandamientos? No, prescribió ya hace dos mil años. Fueron los primeros que se enteraron, justo esos compañeros de los que hablas. Y claro, yo dije, oye, a ver si esto, entonces tengo un amigo cura, que a colegas tienes tú, Manuel, qué curioso. Bueno, entonces le preguntaba yo, le digo, bueno, oye, vale, ¿están en vigor los demás? Sí, sí, claro, por supuesto, me decía Fernando. Oye, ¿y la gente de qué se confiesa? ¿Tú me puedes decir lo que se confiesa? Porque, fijaros, vosotros habéis visto que de vez en cuando a la gente le da por decir, hay que subir las penas porque las penas no producen el efecto, no sé qué. Sí, lo de la prisión permanente revisable, anda, pero bueno, Manuela. Pues eso, que la gente le da por discutir sobre que si las penas consiguen que realmente la gente deje de hacer delitos o no. Yo sobre eso tengo muchas cosas que decir, pero... ¿Como por ejemplo? Pues como por ejemplo que no es verdad, tengo que decir, como por ejemplo que es otro tópico que hay que resolverlo. Pero bueno, con Fernando, con ese amigo mío cura, pues le dije, oye, ¿la gente de qué se confiesa? ¿Se confiesa de mentir la gente? Y no digo, porque, oye, si se confiesa, vosotros le ponéis una pena y siguen mintiendo, esto no está siendo muy eficaz, ¿no? Y entonces, pues hablamos de ese tema, ¿no? Y yo creo que es bastante interesante y Fernando explicó muy bien cómo enfocaba él el tema de las confesiones. Me dijo que sí, que la gente se confiesa de mentir. Cosa que, digo, bueno, pues no sé, o mucha gente no se confiesa o bueno, sobre todo hablando de lo que a mí me preocupa mucho que es la mentira en la política, ¿no? Y esos temas de los que salen ahí a relucir. Manuela, y en estas conversaciones que has tenido en el podcast, ¿hay algo que te haya, después de tantos años de profesión, nos estabas diciendo, hablando hace un poquito de como de, que nos gustan los podcasts de Crónica Negra, que tú has dicho que ya has escuchado demasiada Crónica Negra en el ejercicio de, en tu ejercicio legal, como jueza, como abogada, ¿ha habido algo que después de tantos años de experiencia te haya chocado de lo que has escuchado que se te haya quedado...? Reconozco que siendo magistrada aquí en Madrid, a mí a veces me ha impresionado la existencia de la maldad. La maldad existe. Entonces hay veces que cuando constatas, tienes delante de ti una persona que dices, qué profunda maldad, qué ganas de hacer daño, qué ganas de hacer sufrir, ¿no? Y dices, la maldad existe. Y eso me ha impresionado. Tuve dos o tres juicios, alguno terrible, uno que salió mucho en la prensa y que tenía mucho que ver con dos personas que se habían dedicado a deshacer a otra persona, a deshacerla psicológicamente y después deshacerla físicamente porque la mataron a golpes, ¿no? Y las veías allí, eran dos chicas las que habían cometido ese terrible delito y las veías en el juicio, las veías riéndose, las veías que realmente como que esa barbaridad que habían hecho no les afectaba, ¿no? Entonces sí, me impresiona saber que la maldad existe. Se está dando un enfoque sobre las críticas de la ley del CSI y su aplicación, que es, se están revisando penas y están saliendo violadores de la cárcel como si sistemáticamente en esas revisiones de pena pues estuvieran, vaya, que estuvieran mal revisadas, ¿no? Y como si más años de cárcel o penas más duras fuesen a hacer el mundo mejor. ¿Qué opinas de eso? Bueno, el punitivismo. Claro, hay dos ideas muy diferentes, ¿no? Una primera es pensar pues que efectivamente las penas más duras consiguen evitar los delitos, ¿no? Eso, la historia ha demostrado que no ha sido así. Es decir, en Estados Unidos ha habido pena de muerte durante mucho tiempo y no por eso han disminuido los delitos, ¿no? Entonces, no es verdad que las penas duras eviten los delitos, ¿no? Otra cosa es lo que ha pasado con esta ley que yo creo que en general me parece que las personas, el gobierno, digamos, los protagonistas de la ley no pretendían rebajar las penas, creo que no lo pretendían, pero en la manera de redactar la ley, porque hacer leyes no es fácil, ¿no? Y a veces te equivocas al hacer la ley, ¿no? Y una ley pasa por otra parte por muchos estados, o sea, que no es una ley que se haga en 10 minutos una servilleta. Pero fíjate, ¿qué pasa? Que si vosotros veis el boletín oficial del estado, ¿no? Hay muchísimas veces que hay rectificaciones de la ley. Dice rectificación de la ley, rectificación de la ley, es decir, muchas leyes tienen errores y no pasa nada. Yo creo que lo que pretendían las autoras, lo digo en femenino, fundamentalmente de la ley, aunque fuera el gobierno el que la asumía, era, pues, no pretendían que se disminuyeran las penas, ¿no? Pretendían proteger a las mujeres, pero no que se disminuyeran las penas. Bueno, pues, si por lo que sea has hecho una escala que en el momento concreto de aplicarla hace que personas que habían sido condenadas con anterioridad, si hubieran sido condenadas ahora hubieran tenido más pena, no hay más remedio que rebajarlas. Eso es un principio general y eso, pues, va a pasar siempre porque lo dice la ley y, digamos, los principios, es una palabra así muy rara, pero los principios generales del derecho, ¿no? Los principios generales del derecho, que precisamente uno de ellos también es la interpretación de los mismos. Sí, la interpretación es un medio, es decir, el principio es otra cosa, la interpretación es la manera de, ¿sabes? Entonces, en general, se está interpretando correctamente porque cualquier persona que hubiera sido, si hubiera sido juzgada ahora, hubiera tenido menos pena, hay que rebajarle la pena, ¿no? Eso es así, ¿no? Pero no hubiera pasado nada porque si hubiera hecho la rectificación de la ley ya está, hay que rectificarla. si las leyes, no pasa nada, se rectifican constantemente porque es un tema, pues complicado y además está muy bien y ya os digo, me encantaría que la gente mirara la cantidad de veces que se dice rectificación, se hubiera rectificado y ya está. ¿No es acaso una realidad social el hecho de que la interpretación por parte de algunos jueces pase por un tamiz ideológico? O sea, es decir, ¿hay parte en el cuerpo de la judicatura que puede tener un sesgo objetivamente machista? Yo creo que no. A mí me parece que es bastante sorprendente además el pensar que ahora mismo hay muchísimas mujeres en la judicatura, ¿no? Cuando tuvimos el escándalo de la ley Mordaza, es decir, perdona, de la manada, perdona, cuando es el escándalo de la ley de la manada, ¿no? Eran dos hombres y una mujer y yo conocía mucho a la mujer que estaba allí, ¿no? Es decir, una chica... Que menos mal que estaba porque el juez de Ricardo González era el que aludía al caso como si fuese aquello un jolgorio. Sí, era tremendo, lo del ponente, tremendo, pero te digo, estaba allí esta mujer que ya os digo que la conozco mucho y es una mujer muy inteligente y en absoluto machista, ¿no? Lo que ocurre es que muchas veces yo creo que los jueces lo que sí son es muy apegados a la normativa concreta, a la estructura, digamos, de los parámetros de las penas, a la aplicación muy burocráticamente casuística, ¿no? Sin más, ¿no? Pero yo no creo que se pueda decir que los jueces en general sean machistas, no es cierto. Los jueces en general no son machistas. Quizá es un cuerpo profesional un poco aislado de la realidad y muy vinculado a las letras de las leyes, muy vinculados a los requisitos. Mira, os voy a contar una cosa que os puede dar una idea, ¿no? Una vez estaba yo en la escuela judicial, ¿no? En Barcelona. En Barcelona y estaba con un amigo que llevaba cosas de estas de gestión y tal. Dijo, vamos a hacer una cosa aquí, un juego. Dijo, vamos a ver, los jueces, los que estaban... O sea, los jueces fascistas por favor a la derecha. Que va, que va, mucho mejor, mucho mejor que todo eso. Dijo, vamos a hacer aquí... Era un curso de formación de jueces, ¿no? Dice, vamos a ver tres colores y cada uno se va a identificar con un color, ¿no? El rojo es la gente pues que tiene mucha capacidad de acción, el azul es la gente que tiene mucha capacidad de reflexión y tal y el amarillo es la gente que lo que me gusta mucho es el requisito, lo concreto y tal. A ver, ¿cuántos os consideráis rojos? Muy poquitos. ¿Cuántos os consideráis azules? Un poquito más. ¿Cuántos os consideráis amarillos? Muchos más. Entonces, lo que quiero decir es que el perfil sociológico de gente que lleva cinco, seis, siete años estudiando las normas, nada más que las normas, que ese es un gran problema, que en la carrera no se estudia más que las normas, pero en la oposición no se estudia más que las leyes, no se estudia el resultado que dan las leyes, no se estudia los efectos que producen, no se estudia la necesidad de que haya cambios en las leyes para mejorar la vida de las personas, ¿no? Todo eso no se estudia. Entonces, son gente muy rígida en el sentido de la norma, pero no es machismo, es una formación que yo creo que no es la que necesita la sociedad ahora, ¿eh? A mí me parece que habría falta un poder judicial mucho más comprometido con la realidad, que se diera cuenta de que las normas no importa la letra, sino que importa lo que produce la función y que lo más importante de la ley es que valga para mejorar la sociedad, ¿no? Quizás es una interpretación, ¿no? O sea, el decir estás alejado del mundo, estás alejado de la realidad, también se puede interpretar como, bueno, pues estás alejado de una, o alejada, porque no garantiza nada que las juezas, por supuesto que una mujer no garantiza absolutamente nada, tenemos muchísimos ejemplos de mujeres súper conservadoras, la propia Meloni de la que hablamos, o sea, aquí hablamos constantemente. Sí, Meloni o Oloni, que también la tenemos por aquí. Exactamente, Meloni o Oloni, Oloni se sabe poco de ella, últimamente está muy... Es feminista ahora. No se sabe, ahora es feminista. Calla, calla, qué hora. Pues está bien, mira, la gente... Ahora va a ir a la base. Esto es la reinserción, eso está bien, está bien. Según lo que comentas, sí se puede decir que en la judicatura hay cierto conservadurismo, más que nada porque tienes que pasarte de media cinco años estudiando o más, 300 temas, estar pegada, como tú dices, a las leyes, a las normativas y estar fuera del mundo. Trae una cita del magistrado de mérito del Supremo, Martín Payín, que decía que España es el único país que da la capacidad de juzgar a alguien que ha estado encerrado cuatro o cinco años sin saber nada del mundo, que es un poco lo que comenta de la impresión. Pero tú fíjate que tú me estás hablando de conservadurismo, sí, conservadurismo, sí, te digo, porque digamos, en principio, el derecho, como se estudia en las universidades, en las facultades de derecho, es una pena, porque en lugar de estudiar para qué vale, en lugar de estar abierto, yo pondría clínicas jurídicas de que la gente no estudiara las normas, estudiara los conflictos que tiene la sociedad y cómo vale o no las leyes para resolver esos conflictos. Una visión completamente diferente. O más incluso los casos, ¿no? Como se hace en el sistema anglosajón, que se estudian directamente las sentencias y los casos y conforme a eso, conforme a la jurisprudencia, van construyendo su propia normativa. Pero al mismo tiempo hay que ver a la gente. Yo creo que yo no concibo una facultad de derecho que no tenga una clínica jurídica donde los estudiantes desde el primer día escuchen los problemas que se les plantea a los seres humanos, a los vecinos. Claro. Que desde el primer día los estudiantes no vean un libro, sino que vean una persona. Lo mismo que medicina, hay que ver personas, en derecho hay que ver también personas, porque el derecho es una norma de convivencia de las personas. Y hay que ver qué efecto producen las leyes. Es que es sencillamente profesora de filosofía del derecho. Es que nuestra Inés es abogada. Bueno, he sido más camarera que abogada. Bueno, oye, pero eras una camarera abogada. Era una camarera abogada, sí. O una abogada camarera. O sea, un poco las dos, pero sí que es verdad que lo que dices tienes mucha razón porque cuando nosotras nos ofrecían las prácticas, ya luego después en el máster, porque yo he sido del bloque de máster de la abogacía y sus consiguientes prácticas, bueno, pues todo aquello era, claro, era la jungla. Y nosotros salíamos ya con una especialidad en derecho público y tú decías, pero si es que yo llevo aquí estudiando el García Denterría no sé cuánto tiempo, que eso es absolutamente infumable, pesado, plumbeo, que tú no tienes forma de ver un contrato público o una licitación porque no las ves y de pronto te encuentras con cosas que es la praxis no sabes ni cuántos son los importes ni cuántos son cosas. Pero ¿sabes qué pasa? Que lo terrible es que nadie se pone a estudiar algo que para mí es clave y es ¿para qué valen las leyes? ¿Qué efecto han producido las leyes? A mí una de las cosas que me sorprende es que en el Congreso de los diputados, en el Congreso y en el Senado nadie diga vamos a ver esta ley que hemos hecho ¿qué resultado ha dado? Y que se pueden hacer leyes y leyes creo que son, ya no me acuerdo, una barbaridad, no sé si son 60.000 leyes ¿para qué han valido? 60.000 leyes ahí en España, vaya diarrea legislativa que tenemos. Pues ahí estamos, ahí estamos. Bueno, de hecho, hablando de diarrea legislativa, el Consejo General del Poder Judicial es la institución de la que tú has sido parte en un momento determinado más importante del tercer poder del Estado. Este órgano constitucional ha sido creado pues para garantizar precisamente la independencia de los más de 5.000 jueces, juezas, magistrados y magistradas que toman las decisiones relevantes en materia de nombramientos. Esta institución ha estado sometida a cierto parálisis, a cierta parálisis durante los últimos años. Cierta parálisis. Cierta parálisis. Parálisis total. Cierto siniestro total, efectivamente. Cuatro años en funciones. Cuéntanoslo tú un poco. Es que la gente verdaderamente no se entera. Venga, vamos por partes. El Consejo no solamente vale para nombrar a los cargos que son un poquito más jefes dentro del Poder Judicial. Aunque es un sitio en el que la verdad es que en la justicia jefes hay pocos. Eso es bueno, ¿no? Pero bueno, no solamente vale para eso el Consejo, vale para algo muy importante que es para hacer los programas de formación de los nuevos jueces. Vale para decir los perfiles de las personas que deben ser jueces y bueno, para otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? A mí me parece que lo que ha pasado es interesantísimo porque es la deformación de una norma, ¿no? ¿Qué dice la ley? Tú coges la ley y dice, bueno, vamos a ver, han pasado ya los cuatro años de vigor de las personas que estaban en el Consejo del Poder Judicial. Coges la ley y dices, ¿qué hay que hacer? Dice la presidenta de la Cámara del Congreso inmediatamente convocará las elecciones para elegir a los nuevos danos. Eso es lo que tenía que haber hecho el gobierno. No lo han hecho. Es decir, porque confunden cómo se deben hacer esas elecciones con los malditos pactos. Si no tiene que haber pactos. Si donde se tiene que resolver es en el Congreso. Vamos a ver, ¿qué tenía que haber hecho la presidenta de la Cámara? Y lo he escrito y se lo he dicho a todo el mundo que me ha querido oír. Dice la ley. Bueno, pídase a los jueces que manden a sus candidatos. ¿Cómo mandan los jueces los candidatos? ¿Todos los jueces? ¿Los 5.000? Sí, los 5.000 tienen dos posibilidades de mandar candidatos. A través de las asociaciones que se dice, ah, pues se hace una elección y dice este y este y queremos que vaya a la cosa. O los que no están en asociaciones con un número determinado, no me acuerdo si son 25 o 50, pues proponen, oye, yo no estoy en ninguna asociación pero quiero proponer a Pepito, a Menganito, a Juanita, a lo que sea y se manda al Congreso. Entonces, una vez que en el Congreso está esto, lo que tiene que hacer la presidenta es empezar las elecciones. ¿Cómo se hacen? Los correspondientes congresistas, los diputados, tienen que elegir de todo ese número de jueces los que quieren proponer y votarlo y decidirlo. ¿Y los jueces han llegado a enviar sus propuestas al Congreso? Claro, llevan muchísimo tiempo, desde el 18, están desde el 17, están ahí las propuestas que han mandado todos. Entonces, lo que yo no comprendo es cómo es posible que se empeñen en hacer pactos. Si no hay que hacer pactos, lo que hay que hacer es discutir en el Congreso. Hay que hablar, oye, pues a mí me parece mejor este porque tiene un buen programa. Que venga este magistrado y que nos explique lo que va a hacer en el Consejo. Que venga el otro y que diga, eso es lo que hay que hacer. El Congreso lo que tiene que valer es para realmente discutir y debatir y a partir de ahí, oye, que no se consigue esos tres quintos en una primera votación, oye, como ha pasado a los americanos, pues otra vez otra votación y otra votación hasta que se consiga, pero no hay que hacer pactos. En ningún sitio dice la ley que hay que hacer pactos. Hacer pactos es confundir la utilidad de la ley, es discutirlo en el Congreso y que diga un magistrado de los que han seleccionado las asociaciones o de los que han sido propuestos por los apoyos de sus compañeros, oye, pues el Consejo debería hacer esto. Pues creemos que la formación de los jueces es de este tipo. Pues creemos que la organización de los juzgados debe ser esta o lo otro. Eso, que se discuta en el Congreso, que se discuta y que los que quieren ser, llegar a cargos de vocales del Consejo con el Poder Judicial nos digan qué van a hacer. Y el bloqueo, entonces, se debe a que esto está en manos de una negociación que no debería estar, que no procede, que es enfermiza y que da un resultado entre partidos, además. Claro, desastroso, desastroso, porque los partidos, quiero decir, todos los congresistas con los debates públicos tienen todo el derecho de decidir quiénes serán los vocales del Consejo, pero no en un plan entre partidos que dices, oye, yo a mí este no me gusta porque... Que eso es lo que estamos viendo, o sea, nosotros como ciudadanas de a pie lo que estamos viendo es, lleva cuatro años esto bloqueado porque ninguno de los dos llega a un acuerdo, porque se dirime entre PP y PSO, entonces no entendemos la separación de por bebés. Entre PP y todos los que quieren meter más cuchara, pero eso es tremendo porque eso no es la manera de hacerlo porque entonces ahí además siempre sale la mediocridad, ¿no? No, ese tuyo no porque a mí me molesta mucho, no, a mí el tuyo y entonces, ah bueno, pues uno que no moleste nada, entonces se va bajando, se va bajando el nivel, el listón. Siempre sale la mediocridad, da igual cuando escuches esto. Efectivamente, lo que queríamos preguntarte es qué consecuencias tiene a nivel ciudadano como una elección del Consejo, o sea, montar una cúpula del Consejo General del Poder Judicial. ¿Esto nos afecta en algo? ¿No nos afecta en nada? Muchísimo. Tú imagínate que la gente, bueno, yo qué sé, por ejemplo, una persona en un momento concreto pues quiere hacer una reclamación porque alguien le debe dinero y tal, entonces hay algún procedimiento muy interesante en las leyes que uno puede hasta 2.000 euros se puede hacer directamente sin necesidad de abogado ni procurador ni nada, ¿no? Pero bueno, por un proceso monitorio. Efectivamente. 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 ¿Cómo se nota? Un 10. ¡Anda! ¿Por qué? Todos los monitores van con abogados ya. Prácticamente ¿por qué? Bueno, pues porque está mal explicado, porque no está dicho, entonces todas esas cosas las puede hacer el Consejo del Poder Judicial. La gente se queja muchísimo, pues todo tarda muchísimo, los juicios tardan una barbaridad, la gente se queja porque los magistrados no los atienden bien, porque todo eso es absolutamente responsabilidad del Consejo, formar a los jueces, hacerlos que sean realmente el tipo de persona que debe resolver los conflictos en la sociedad, ¿no? Eso es función del Consejo, claro que sí, y no tiene ningún sentido, lo que está pasando es una locura, está, digamos, cayendo al fondo del pozo de los comentarios, la institución se está deshaciendo, pero se está deshaciendo porque la quiere controlar los partidos políticos, y eso es un error, es decir, la debe debatir el Congreso, todos los diputados, el Congreso en general, que lo oigamos, que oigamos los ciudadanos por qué se elige a un juez o a otro, por qué se elige a un juez que tiene una determinada línea en las sentencias, por qué se elige a otro que tiene una capacidad de gestión, o por qué se elige a otro que no le preocupa nada la gestión de los procesos judiciales, todo eso es lo que se debe discutir, tenemos los ciudadanos derecho a que se discuta en el Congreso, no a saber que se ha reunido Pepe y Podemos y el PSOE y el otro y han decidido que Pepito y Mari Carmen, ¿no? ¿Por qué? Si lo que dice la ley es convóquese de esta manera, ¿no? No dice pónganse ustedes a hablar a ver si llegan a un acuerdo, eso es lo que no dice nunca y ahí está y cuando dice el Partido Popular miente estrepitosamente cuando dice no, tienen que ser los jueces, pero si los jueces han designado ya a los que quieren que sean, lo han designado las asociaciones y lo han designado y están ahí, están desde el siglo, perdón, desde el siglo pasado, sí, desde el siglo pasado están designándolo. Desde el año 17 están ahí. Y hay un bloqueo cualitativo y cuantitativo porque hay plazas vacantes, bastantes, que no se pueden, que una cúpula en funciones no puede designar. Sí, porque ha habido una norma que ha dicho que se debería hacer así y ahora es una ley y hay que cumplir esa ley y esa ley que para mí es equivocada porque yo creo que lo que había que hacer era hacer lo que dice la ley, convocar directamente, por Dios, qué manía de hacer pactos, qué manía de que al Congreso lleguen las cosas ya elaboradas. Claro, como no se discute políticamente, al final, en el Congreso no hacen más que insultarse unos a otros y es absurdo, es absurdo, pero no se habla de los problemas de verdad. Imaginaros unas sesiones del Congreso con magistrados que van a ser candidatos a ser miembros del Consejo que hablan de cómo, desde su punto de vista, se puede agilizar la justicia o de cómo se puede, digamos, acercar al ciudadano. Marciano, claro, nos parece como... ¿no sería interesantísimo escuchar a un magistrado que dijera, oye, pues mira, yo tengo esta experiencia, yo he pensado que en el Consejo podemos hacer esto y lo otro y sé que cuando el Consejo decidió hacer lo otro hace cuatro o cinco años fue un fracaso por esto, por lo otro, eso sería lo razonable. Sí, que la verdad es que hay un cierto desconocimiento y me parece muy interesante porque la única relación que tiene ahora mismo la ciudadanía con la justicia es que está lenta y colapsada. De hecho, es el propio Consejo General del Poder Judicial los que han notificado que por favor se creen más juzgados en ciertos partidos judiciales porque no son suficientes se están dictando unas sentencias de media de 310 de 310 sentencias al año eso es una barbaridad y no permite dar una calidad de profundidad o de lectura o de análisis a lo mejor que merecería y sobre todo el 72% de los españoles piensa que siempre que se pueda es mejor evitar acudir a la justicia por su lentitud eso a ti como jueza como magistrada que te genera porque a mí me da un penón Pues mira, yo llevo toda la vida trabajando sobre esto y desde hace muchísimo tiempo llevo diciendo que el tema no es seguir creando más y más más juzgados porque son modelos que son ineficaces y lo que te hacen es volver a reproducir los modelos de hecho hay juzgados que van muy bien hay juzgados que van al día y hay juzgados que van fatal entonces yo creo que lo que hay que replantear es de alguna manera cuál es el trabajo de los jueces cómo se puede gestionar mejor cómo se les puede ayudar para que realmente puedan efectivamente ser útiles y luego hay que empezar a plantear un poco qué sentido tiene esas sentencias enormes venga a repetir lo mismo se siguen haciendo las sentencias como del año de Mari Castaña ¿no? Es decir, las sentencias como de la de los Aranzas dice eso para aprender de verdad mira, a mí de las cosas que más me han gustado un día me paró una señora cuando era jueza me paró una señora por la calle y me dijo oiga, yo he leído una sentencia suya y me gusta pues son sencillas parecen recetas de cocina y a mí eso me encantó porque yo creo que lo que hay que hacer es recetas muy sencillas y además hay que hacerlas hablando con la gente y decir bueno, vamos a ver yo, llegamos a esto de este acuerdo se puede poner una manera completamente distinta de actuar que signifique sobre todo ser eficaces ¿no? Fijaros que en este podcast de cuestionar los tópicos pues para mí uno de los tópicos que cuestiono es ¿por qué las sentencias son tan largas? Se dicen tantas cosas inútiles y se entienden tan poco ¿no? ¿Qué sentido tiene? No tiene ningún sentido ¿no? Entonces, entre hacer una sentencia que tienes que repetir 40 veces lo mismo con unos procedimientos que son del año de Mari Castaña es decir bueno, eso lleva al juez una cantidad de tiempo inútil y lo único que importa del juez es que decida bien decida bien en el conflicto y hay muchas maneras de decidir bien con sencillez con cinco líneas ¿no? En Naciones Unidas por ejemplo está limitado el número de palabras por sentencia y es que no tiene sentido si además ahora estamos viviendo el mundo de la oralidad ¿no? Lo fundamental es que sean realmente orales y además una cosa muy bonita es que las personas a las que se dirige la sentencia cuando el juez dice he decidido esto por esto pues puedan decir oiga magistrado que se ha equivocado y el magistrado puede decidir y rectificar no sé una cosa completamente distinta ¿no? Y entonces sería muy interesante porque yo sé que entre los candidatos que hay presentados por todas las asociaciones por todas hay magistrados que saben muchísimo de esto y porque muchos han sido compañeros míos y los conozco y que quieren modificar realmente la justicia pero que eso por Dios que se debata en el Congreso que los ciudadanos sepan que hay esperanza que hay magistrados que tienen ideas claras de lo que hay que hacer y que los congresistas decidan bueno pues vamos a votar al que tiene ideas claras al que nos hace un proyecto que nos gusta y no simplemente al que me ha dicho al oído el partido tal o el partido cual ¿no? Bueno pues muy de acuerdo Hay una del hablando de tópicos y es un tópico porque el que yo creo que hemos acabamos de tratar pero hemos pasado un poco por encima es la distancia de jueces con ciudadanía que señalabas y además lo comparabas con los profesionales sanitarios los médicos las doctoras en su formación tratan con actores y con actrices que hacen como de pacientes entonces o sea son contratados y hacen de pacientes como que tienen enfermedades con casos reales y expedientes médicos reales y tienen que tratarlo de una manera eso quizás sería interesante pasarlo a la justicia Hombre interesantísimo mira todo yo en estado en determinadas partes yo por lo menos conozco a gente que en algunas universidades iberoamericanas sí que tienen las clínicas jurídicas yo es que creo que la clínica jurídica sería tan inevitable como hay en las clínicas en las experiencias clínicas que tienen todos los estudiantes de medicina pero yo desde el primer día imaginaros que desde el primer día cuando estás estudiando derecho pues llegas y viene por ejemplo un propietario de un pequeño piso que le han suspendido el lanzamiento de su inquilino y entonces pues le dicen no mira a mí me parece muy bien que suspendan el lanzamiento porque yo comprendo que esta gente no tiene dinero para pagar pero ¿quién me paga a mí? ¿no? por ejemplo y que eso haga pensar al estudiante al chico la chica o lo que sea esta ley es buena no es buena o ¿qué pasa? si es buena pero es que la gente no sabe cómo reclamar porque en ese caso concreto fíjate ahora mismo todos los propietarios que no están cobrando las rentas lo pueden reclamar lo dice la ley pero no lo están reclamando tantas cosas no funcionan porque la distancia no solamente es con el Poder Judicial la distancia es de la ciudadanía con cualquier cosa que tenga que ver con las administraciones públicas con solicitar una ayuda o sea con cualquier lío burocrático a mí misma sacarme el DNI electrónico que lo he hecho la semana pasada me ha parecido o sea ya la tercera frase que había en la web de la policía y no la entendía si usted tiene FNFC sistema operativo mods y quiere sacarlo pero para Mac IOS es como vamos a ver yo hablo perfecto español quiero mi DNI electrónico primer aviso no entiendo nada no se entiende nada ni de la sentencia ni de una carta que te llega de Hacienda ni de cualquier burocracia que tengas que hacer entonces la distancia de ciudadanía e instituciones es cada vez mayor en las cosas más absolutamente sencillas hay una cosa clara las instituciones tienen que estar humanizadas lo que no puede ser es que las instituciones tengan un planteamiento antirhumano es decir a mí me impresiona de verdad con el tema de la falta de papeles que tiene la gente ¿qué más dará? son seres humanos y necesitan yo es que se diga no es que esta persona no puede trabajar porque tiene un papel vamos a ver y esa persona tiene derecho a vivir es decir entonces las instituciones tienen que ser humanas no tiene sentido que nuestra humanización se disuelva como un azucarillo en las instituciones ah es la institución es lo que dice la ley no hay una cantidad de principios entre otros los derechos humanos que nos obligan a que las instituciones tengan que ser humanizadas tengan que ser claras tienen que ser amables tienen que ser colaboradoras tienen que ser empáticas de hecho humanizadas como lo que acaba de ocurrir con el Tribunal Constitucional con Conde Pumpido porque es importante que el Tribunal Constitucional tenga otro nuevo organigrama y también un poco para qué sirve o qué nos garantiza a los ciudadanos el Tribunal Constitucional mira a mí lo del Tribunal Constitucional me parece que es un tema muy bonito para reflexionar vamos a ver el Tribunal Constitucional es un tribunal político porque nosotros hicimos una constitución y dijimos bueno queremos que haya un tribunal que nos garantice que se cumple esa constitución político estoy de acuerdo pero no partidario ni partidista esa es la diferencia entonces los magistrados que llegan al Tribunal Constitucional tienen que ser personas que tengan una visión política sin duda pero que no se dejen absolutamente subyogar por la influencia de los partidos no pueden ser partidarias y ahí yo quería hablaros de un magistrado del Tribunal Constitucional de Sudáfrica que es extraordinario tengo mi hermana sabe inglés mejor que yo pero lo estamos haciendo entre los dos y además estamos traduciendo un libro de uno de los magistrados del Tribunal Constitucional de Sudáfrica que es maravilloso que se llama Alvisac y este es un hombre que era compañero de Mandela los dos formaban parte del Congreso Africano del Congreso que era digamos la organización digamos revolucionaria que Mandela dirigía contra el apartheid con toda la barbaridad de lo que estaba pasando en Sudáfrica y bueno pues al final cuando se consigue acabar con toda esa historia absolutamente terrible y Sudáfrica empieza de verdad a ser un país con respecto a los derechos humanos y tal le nombran a Alvisac le nombran magistrado del Constitucional y él desde el primer momento dice yo voy a defender la Constitución y si Mandela hace algo que es incorrecto yo diré que él hace algo incorrecto es decir un magistrado del Constitucional tiene que tener la capacidad crítica de saber que la mejor forma con la que puede ayudar a la Constitución a la que se debe es cuando los que le han nombrado lo hacen mal y él dice lo han hecho mal rectifíquenlo eso es la diferencia entre ser un magistrado como debe ser del Tribunal Constitucional político pero no partidario o lo que hemos visto ahora de magistrados absolutamente partidarios que hacen lo que les pide el partido esa es la gran diferencia es un buen síntoma que haya salido con de pumpido hombre yo creo que es un buen síntoma desde mi punto de vista en principio porque de alguna manera tiene la oportunidad de demostrar que un Tribunal Constitucional formado por una mayoría de personas progresistas van a asumir que la función del Tribunal Constitucional es la defensa política de la Constitución nunca la defensa de los partidos que les han nombrado amén la formación de una persona de la carrera judicial de la carrera judicial es enorme no se la puede permitir casi nadie entonces sí que sabemos que es gente de una determinada extracción social con una determinada ideología que en nuestro país además tiene una determinada herencia esto es así Manuela regular regular quiero decir hay gente que ha estudiado con becas gente que tiene becas es verdad que la oposición es mucho tiempo que hay que estudiar y que alguien te lo tiene que pagar y si no tienes dinero no lo puedes hacer eso es verdad y por supuesto siempre hay ahí un nivel de que quien tiene una familia con una capacidad económica importante lo tiene mucho más fácil que quien no la tiene pero sin embargo sí que hay que pensar que aunque haya habido personas que han tenido becas que han estudiado con muchas dificultades eso no quiere decir que no sean conservadoras yo creo que muchas veces las gentes que proceden digamos de familias más modestas y con más dificultades acaban siendo mucho más conservadoras que las personas que han tenido más posibilidades económicas mira yo recuerdo que cuando estaba yo en la judicatura había un magistrado que nos contaba mucho eso de no yo me he hecho a mí mismo porque yo también casi tal entonces había otro magistrado muy gracioso con muchísima ironía y decía ¿sabes qué pasa? te has hecho a ti mismo pero te has hecho mal ¿sabes? quiero deciros con eso que ese mito de pensar que porque uno proceda de una familia con pocos recursos económicos porque has tenido que estudiar beca vas a ser una persona más empática con las clases sociales sí, sí, sí está claro efectivamente y además no hay más que ver cómo se vota ¿no? y dónde se vota más progreso si se vota en un barrio obrero o en otro barrio ¿no? eso es tenemos que tener mucho cuidado vuelvo a los tópicos no seguir con los tópicos ¿no? totalmente bueno pues hablando de los tópicos y de cuestionarse cosas hagámonos todas las preguntas del mundo en el nuevo podcast de Manuela Carmena que es interesantísimo y nos ha gustado mucho ocho episodios destruyamos los y estos los tópicos los tópicos los episodios por Dios no, no, no destruyamos los tópicos los que sobre todo nos impidan avanzar eso es de que sí escuchadme streameadme a Carmena por favor que es la mejor buena Carmena que tenemos muchísimas ganas Manuela muchísimas gracias gracias por tu tiempo nos has iluminado con bastantes cosas lo hemos pasado estupendo y nos vemos prontísimo muchísimas gracias me ha gustado muchísimo estar con vosotras vaya dos qué buenas sois oye muchísimas gracias qué fuerte que nos digas estoy mirando pero qué chicas aparte de súper guapas es que qué buenas sois me ha encantado es que así entra mejor el marxismo con este pómulo es que no se consume igual estoy impresionada yo pegué carteles en tu campaña mucho no te lo he dicho para no pelotear pero pegué mucho cartel pues muchas gracias yo creo que nos valió la pena nos valió la pena hombre porque yo tenía una banderola con tu jeto en mi balcón también en qué madre mía nos valió la pena yo te digo que yo hoy me encuentro tantísima gente que nos dice no puedes volver y tal digo no cada uno tiene su tiempo pero tiene que volver gente como Mónica gente como bueno Rita Yolanda te quiero decir tanto otra gente pues nada streameadme a nuestras políticas de confianza también mandamos muchísimo amor te deseamos todo el bien todas las reflexiones del mundo y nada hija que nos acompañes por muchísimo tiempo aquí en Podium Podcast que también es nuestra casa de confianza y por supuesto a toda la crew que está con nosotros al pie del cañón un día más desde Lourdes a Nacho Marisa Sara Luque Sara Julia efectivamente toda la panda siempre sí os queremos mejorcitas nos vemos no en los tribunales sino en los teatros fíjate que también empieza por té y en las calles sobre todo salid a la calle cago en la hostia hasta la semana que viene besos primitas hasta la semana que viene os queremos mucho saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras ¡Gracias!